Vale, hello, que tal, bienvenidos a un vídeo de Brawl Stars Tenía muchas ganas de traer este juego al canal y de comentaros bastantes noticias Porque tengo cosas que deciros Estoy en llamada con... O sea, no voy a decir hola porque ahora mismo está comiendo Pero a lo mejor vuelve, espontáneo y dice algo y no os asustéis Vale, si dice algo, no, es una persona y eso Me parece que se lo está viendo desde el fondo Vale, a ver, comentaros diferentes cosas El juego, o sea, ha tenido la actualización increíble Y obviamente, pues debido a esto le vamos a dar mucha caña, ¿vale? ¿Dónde va este? Otro es un normal ¡Agua, Michael! Perdón, me toco los putos huevos Ay, Dios, que me he muerto Ese no sé qué hace Mortis en este mapa, sinceramente Es un misterio de la vida que no logro entender A lo mejor tenía un plan ahí O digo, oye, pues si se habrá puesto Mortis Pero no veo que esté resultando suficientemente efectivo Como para realmente ponértelo Vale, Morteros con Penny, obviamente Si lo pones ahí, está totalmente inutilizado por el Barley Pero es por esa parte bastante bien Siempre Penny, a ver, que sigue siendo la rota de siempre Bueno, vamos a empezar ya con las noticias Que tengo muchas ganas de comentároslas Y tampoco no quiero aquí que Que nos den las uvas Pero sí Le he dado mal De hecho, no hago una partida igual Es que no se lo hace con Mortis Es un misterio que no lo voy a entender Pero no sé qué joder se hace con Mortis Es que no, es que se quita Mortis porque vamos Aquí no pegan nada Mortis, como sabéis, me parece el peor personaje del juego Con bastante diferencia Es algo que Se va a ver Se está diciendo por el team chat Bueno, por cierto Gente Nuevo Nos han Bueno, hemos Hemos vuelto a hacer el clan ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Vale, pues Bueno, ponemos Ponemos en dúo Con este pago dúo Con el Michael Bueno, comentaros Comentaros más cosas Con lo de Mortis Me han puesto un poquito en los nervios Que este sábado se viene súper directo Súper directo, gente Y con muchas ganas de hacerlo, sinceramente Va a ser un directo en el que va a haber Sensaciones fuertes Va a haber trivia Torneos Muchas, muchas cosas Muchas cosas Y también a lo mejor Se me ocurre hacer alguna broma telefónica Alguna amiga No tengo típico que sea Elena Pero Están amigos en llamada Y nos lo pasaremos bastante bien, gente Así que no olvidéis Participar en este directo Participar me refiero a Uno y dos Sábado Seguramente será por la mañana Pero bueno, no Por la tarde No sé, depende Es que por la tarde Siempre suelo estar ocupado Pero si lo tengo a la tarde Recordar Si es por la mañana De dos a cuatro ¿Vale? De dos a cuatro estaré Y bueno, pues Cuando empiece a las dos Acabaré sobre las cinco O sea, me haré tres horas A las tres hasta las seis Y depende de cómo vaya la cosa Incluso más ¿Vale? Así que ya sabéis Gente, unidos Michael Michael este la ha pasado Ah, vale, vale Que se ha pirado Y se me ha dejado aquí Vale, vale Pues live del team No me he dado cuenta Live del team Perfecto Solo Y eso Ahora Creo que va a venir ya Y nada Bueno No he probado un showdown A ver cómo está la cosa Siguen habiendo teams Obviamente Pero Eso, el directo Y por cierto Aumentaros más cositas Más cositas Una cosa muy importante Es que Voy a empezar a Volver a subir Vamos a hacer No, de la coña Como se le ha creído el pillín No, 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 no No, teams Quería, quería Que se enfiara Para poderle meter Hasta Vamos a estar En tu puta casa Voy a hacer yo teams Mucha gente dice Que tradicional Es peor que hacer team Correcto Tradicional es Lo peor que hacer team Pero tenía que tener El hecho que se confiara Entonces le he puesto las pilas Porque eso puede hacer Una amenaza Y tampoco no quiero perder copas Gente Bueno, Cristian Ya estás aquí He tenido que empezar El vídeo de nuevo Porque están petando El grupo de la secta De cuarto B Que nada Que están petando La cuenta Como siempre Te lo juro O sea Vaya cuenta más Dios Uy, uy, uy Uy, uy Sí, me adivinó Me lo adivinó Y me lo ha hecho Es que Bo Es un personaje Que a mí no me gusta Bueno, pues eso Y seguiré subiendo Vídeos ¿Vale? Gente de Brawl Stars Volverá con muchas ganas Por supuesto Haremos más Brawl Time Muchísimas cosas Así que estar atentos Estarán muy atentos Todo el mensaje Madre mía Willy ¿Qué estás jugando? ¿Al Brawl Stars? ¿De qué es? No sabes qué es Es un juego de Supercell Tú Si jugaste Clash Royale Te gustará O sea No tiene nada que ver Pero mola Porque tú jugabas Clash Royale ¿No? No he jugado No he jugado Al del golf este Pero en plan Que has jugado Alguna vez Al de este ¿No? Al Clash Royale A ver Vale Era solo jugar Móvil Pero ahora ya Oye ¿Han dicho algo Por el grupo De este? No ¿Y entonces ¿Qué hacemos? Porque el David No va a poder Al final Y estas ¿Qué pasa? ¿Cómo que el David No puede al final? O sea En plan Que no va a poder Si en el caso De que sigamos Tardando tanto ¿No? El David va ¿Eh? Que ya Que me imagino Que sé que va Pero en plan Que no le va a dar tiempo A ese hombre No es que Repite todo Porque se te acaba De portar a muerte A muerte Pues que A ver Que no sé Si irá Bueno Os sigo comentando Gente Que o sea Volverá al Brawl Time El problema Es que no tengo ideas Seguramente hablaré Sobre lo bueno Y lo malo De la nueva actualización Pero no sé ¿Estás en un directo O un vídeo? Un vídeo O sea que luego Tú recortas las partes No voy a recortar nada Esto lo pones En esta época Sí Súper cutre Bueno Es que a ver O sea para la gente Que de momento me ve O sea Bueno Mejor con este Este vídeo Llegará a 100 Visitas O por ahí A esa gente O sea Esa gente De esas personas Es que no quiero discriminar Ni nada Es que diciendo gente Suena mal Pero que en plan Que sí Que no hace falta Para tan poca gente Que sea tan currado Y realmente Pues molan así Los vídeos Como realmente eres O sea Sin cortes Ni nada Suena Suena muy peliculero Pero sí Es que es una peliculero En plan Como eres Pues sí Y creo que hay Por aquí un bull Pues que me va a zumbar Este hombre Pero sin fin En plan En plan Súper Hostia Que a lo mejor Me pueda aprovechar Aprovecha el bujo Aprovecha el bujo Aprovecha el bujo Aprovecha el bujo No, no, no Es que me ata con nadie Bueno pues Muy buena partida Con Crow Y a ver Cuanto Bueno Voy a hacer 10 minutos De vídeo En mis vídeos Tío Siempre Mira que nunca Me interrumpen Al día Es que En mis vídeos De repente Se alían todos Para entrar ahí Venga Que si entra Mi madre Que si esto Bye Jesús Gente Por cierto Acordaros de uniros Al clan Vale Spain Brawlers Siempre es disponible Papu Y nada Ahora con el nuevo Líder de extra La verdad Recordad que Para participar En estos torneos Para tener mucha más facilidad Yo de accesibilidad Podéis participar todos Pero mejor estar en el clan Así podemos comentar La jugada Uh dios Contra una pipe Realmente si sabe Punta Yo no puedo hacer nada En ese caso Bueno recuperamos con Crow Y acabamos el vídeo Y eso Que Acordaros del sábado Repito Y ahora sí que voy a comentar Un poquito el gameplay Gráficos Como siempre Supercell Cumple Supercell Es de las compañías Que más cumple En cuanto a gráficos Y eso Pues Tendría Es que tengo Bueno Me voy a salir de aquí Ya Porque Es que no sé Que es Buah Es que no sé Que es peor No es que voy a matar Al Spike Porque el Spike Me revienta Es que Es que si me pide el Spike Es que no tengo nada que hacer Me parecía que tenía mancha La pantalla Pero no No es que es parte del mapa En plan como la cosa esa roja ¿He tocado a alguien? No voy a ver Me parece a mí O sea porque no me había fijado bien Ustia 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 No me revienta Me revienta Ah no 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 Que se le Que se le Ustia Oh pensaba que era Penny Tío Y esa Oh la La nueva skin La nueva skin Esta pobrecía en verdad Me ha parecido esto Un poquito Un bullying extremo Buah Este si Buah Porque vengo por aquí Y esta puta Buah Con este tenemos Madre Estoy entrando como en Vale 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 Porque el acertín Me ha caído Se le ha hecho 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 Me ha sido la jugada De puta madre Tío Me ha sido demasiado bien Inclusive Tío Vale 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 ¿Sabéis, Brawl Stars? Sí que en cuanto a hablar Llevo tiempo sin practicar Porque últimamente no subo vídeo Pero ya veremos en el directo Va a estar divertido la verdad Y nada, hasta la próxima Chao